Sí, por otros temas, pero también principalmente para ver las fechas, los proyectos, las comisiones, la conformación de las comisiones del Parlamento del Gran Jujuy. Y también sacando un balance de lo que fue el Parlamento de este año y como la del año pasado, lo cual es proyectos presentados por el Parlamento, en este momento están siendo ejecutados. Entonces, esta forma de trabajar en conjunto y todos los consejos y llevar una voz a provincia está funcionando. Así que, bueno, trabajando sobre esto y también sobre el encuentro que va a haber de las autoridades nacionales también y tratando de plantear una agenda de trabajo junto, apoyándolo, por supuesto, el presidente del Consejo de Elebrantes de San Salvador y Jujuy, que es el que está a la cabeza de todo esto. Así que, bueno, también poniéndole nuestro apoyo y viendo cómo coordinamos tareas. Abordando diferentes cuestiones que vamos a ir tratando en lo que va del año, programando lo que va a ser el encuentro de las diferentes municipalidades que van a venir a la provincia de Jujuy, que se va a hacer un encuentro nacional con todos los diferentes consejos de Liberante, los consejos comunales. Por otro lado, también hemos fijado para la segunda semana de septiembre lo que va a ser una labor parlamentaria entre los diferentes consejos para poder tratar y ver cuáles son los nuevos proyectos que han ido ingresando en las diferentes localidades. Lo que sí también irá adelantando que en el mes de octubre, en la primera quincena, vamos a tener la sesión donde vamos a ver si nos ponemos de acuerdo, si se aprueban o no se aprueban, siempre recordando de que todos los proyectos que se van a tratar tienen que salir con el consenso de todo el Consejo del Parlamento de Gran Jujuy. Bueno, acomodando un poco lo que es la agenda ya en este segundo semestre del año, para ir coordinando, tenemos un gran encuentro ahora los primeros días de septiembre con todos los consejos de Liberante del país que se realiza acá en San Salvador. Así que, bueno, para nosotros es muy importante, y bueno, también coordinar la sesión del Parlamento del Gran Jujuy que va a ser en San Antonio. Agradecer la visita particularmente del presidente de San Antonio, de Antonio Fermi, del presidente del Consejo Deliberante de Yala, de Juan Cabezas, de la presidente, del Consejo Deliberante de Palpalá, de Roxana García, con quien hemos podido abordar diversas temáticas, por supuesto, que tienen que ver específicamente con el Parlamento del Gran Jujuy, la idea de llevar a cabo reuniones de comisión, la idea de avanzar en lo que es una próxima sesión del Consejo Deliberante, que seguramente se va a estar desarrollando en el mes de octubre en el municipio de San Antonio. Y por otro lado, también el encuentro que vamos a tener en la ciudad capital, en San Salvador de Jujuy, de consejos deliberantes de todo el país. La verdad que estamos muy contentos, ya tenemos confirmados la participación de municipios de más de 15 provincias, esto incluido municipios de Tierra del Fuego, de Chubut, de La Pampa, de Mendoza, de Santa Fe. Así que seguramente va a ser un encuentro muy fructífero, donde los concejales vamos a poder debatir, en principio, algunos temas que han sido propuestos, que tienen que ver con la gestión integral de residuos sólidos urbanos, con la participación ciudadana, pero además generar intercambios importantes de experiencias, de proyectos, de iniciativas que permitan, de alguna manera, gestionar en cada uno de los parlamentos legislativos de cada una de las localidades, nuevas ideas o nuevas iniciativas. Así que en ese sentido, vamos a estar trabajando muy fuerte para poder tener una gran jornada acá en San Salvador de Jujuy, en un encuentro que se va a realizar el 5 y 6 de septiembre.